Tengo el alma en nulecidad Olas, penas y golpes de esta vida Pero mi vida no se detiene Porque ella ahí que la mantiene Oye, mira lo que tengo aquí Solo me ríe ese tiempo Pero es mejor dejar de existir Que vivir sin contento En este mundo de ilusiones No hay más que falsas emociones Y los que viven de este mundo Encuentren falsas satisfacciones Oye, mira lo que tengo aquí Un sol de vida y sentimiento Pero es mejor dejar de existir Que vivir sin contento No se puede vivir si no es contento Un pensar que traigo a la humanidad Ahora que ha llegado el momento No se puede vivir si no es contento Si la felicidad ha llegado a mi corazón Por eso contento me siento yo No se puede vivir si no es contento Hay que pensar positivamente Hay que pensar positivamente Hay que estar para adelante mi gente No se puede vivir si no es contento Yo quiero vivir mi vida siempre Siempre contento Y de que un servidor le sigue cantando ustedes Con sentimiento No se puede vivir si no es contento Ay, pero no, pero no, no, no Ay, pero no, pero no se puede vivir así No se puede vivir si no es contento Pero no se puede vivir si no es contento No se puede vivir si no es contento Gracias.